y ayer Borja tenía un tremendo aliciente que era su señora madre en el estadio. Sí, bueno ya está ahí para todos los partidos. Sí, pero recordemos que como estábamos el tema de la pandemia, no voy a poner y además en el metropolitano. Emocionante. Y verlo llorar a Borja y a Borja, yo quedé como que. No, no. Fue muy conmovedor todo. Fue un espectáculo porque. Desde el comienzo, desde el comienzo, cuando sonó el himno nacional, de verdad que me dio una emoción enorme. Verlo. Enorme. Yo me imagino que como tú dices Karina, él también sintió cierto guayabo porque fue la primera vez que él juega en el metro después de irse del Junior. Sí. Entonces no sé si eso. No, y de la manera, de todos modos, como se va de la ciudad. Él dice, él dice que. No renuevan su contrato. Sí, sí, él dice que todavía siente obviamente una conexión con Junior, que algunas personas internamente me dicen que ponen eso en duda, que más bien extraña el billete. Yo creo que eso es un poco injusto, porque aunque Borja se ganaba tremendo sueldo aquí en Junior, yo creo que él estaba muy contento. Y él se bajó el sueldo. Y bueno, él se lo bajó todavía, era algo pero, 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 también. Tanto así que Boca le dio miedo. Pero, pero, imagínate, imagínate, Boca se, se asustó, pero él renace básicamente, futbolísticamente, en su tierra, en, en la costa. Claro, claro. Obviamente no en su, en la tierra donde nació, pero. Y yo te digo, ya el de todos modos ha ganado mucho dinero. Sí. Ya él está buscando más ese, ese deseo de su corazón, tal vez. Justo.